Oferta de departamento en venta a estrenar, con 173 metros cuadrados a superficie, próximo a la avenida Juan de la Rosa, en zona estadio, cerca a colegios de prestigio, surtidor y a tres avenidas. Cuenta con una suite con ropero empotrado y vestidor, dos dormitorios con roperos empotrados, escritorio con opción a usarse como dormitorio, living comedor con piso entablonado, cocina con cajonería alta y baja, mesón y comedor de diario, garaje techado con baunera, parrillero, áreas comunes como sauna y piscina. Se acepta financiamiento bancario, el precio 135 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario.